Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast, estamos de vuelta con estos dos titanes, el lado científico y el lado empírico, 50-50, y al que te hemos encasillado, ¿no? Te hemos encasillado como que eres toda experiencia y no tienes conocimientos. Sí, 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 o sea, yo, bueno, mi campo es otro, mi campo es la nutrición, evidentemente, que en eso sí que he estudiado bastante, yo creo, y luego sí que es cierto que dentro de lo que es el deporte también, pero no he estudiado ciencia del deporte como tal. Luego he estudiado cosas alternas, pues, fisiopatología y cosas relacionadas con las enfermedades digestivas y cosas así, ¿no? Pero desde luego que como entrenador, pues, tengo mi experiencia porque ya son ventañitos ya. Obviamente tiene conocimientos, lo que pasa que te hemos encasillado un poco como en ese lado empírico y el que es un poquito más joven y tal, pues en ese lado un poco de los papers y tal. Bueno, también hay que decir que yo ya dije que Yechi tiene una actitud muy científica, o sea, que realmente tampoco creo que hay que encajonarle allá porque su actitud sí que demuestra como ese criterio que sí que yo asocio mucho a la ciencia, Entonces, hablando de ciencia, os he traído unos regalitos a ti. Que no esté en acta. Sí, para no morme el sitio. Puedes poner lo de la explosión cuando lo he lanzado, a ver si es posible. Progresa con pesas, guía para hacer tu entrenamiento. Que coste en acta que me lo quería dar fuera de cámaras, en plan de, para no, que sea una promoción o por un win-win ni nada, un regalo, ¿no? Lo que es altruismo, de comillas, aunque creo que el altruismo no existe, pero bueno. De hecho, relacionado con eso tienes que pensar que realmente tú piensas que siempre tenemos que hacer lo contrario a lo que uno pretende. Entonces, si yo te lo he dado fuera de cámaras es porque igual pretendía dártelo. Bueno, sea como fuere, me lo ha querido dar fuera de cámaras y le he dicho, no, hombre, sacalo, que no pasa nada. Aitor Zabaleta Corta, de Albacete no es, eh. Zabaleta Corta, me cago en la puta. Tiene buena pinta, eh. Lo que pasa es que yo estoy ahora con un coach que igual esto es infidelidad, eh. Confío 100% en tu coach. Esto es para que tú leas un poquito y, bueno, si te apetece, pues te lo haréis un poco. Podcast, vengo yo aquí a soltar una ponencia. El mío es de cómo hacer croqueta. Pues ya, dejamos, dejamos de todo. No, es el mismo, es el mismo, eh. Vale, mención especial al zorrete que le llamo Iker Casillas, que desde que lo vimos no puedo verte de otra manera. O sea, de verdad, eh, no te puedo ver con otros ojos. No, de hecho, saco de un balón. Para que luego ha hecho la pachanga. Y sí, luego toca pachanguilla, hoy es festivo. No sé cuándo se emitirá, pero hoy es festivo, así que toca pachanguilla y me trae un balón. Pero bueno, se agradece que la gente, oye, pues me vincule con personas de éxito como Iker Casillas. Y a ti con Benzema. Con Benzema, tío. No se me lo han puesto por tolar. Nada. Si tuviese dado que sea una cuarta parte, la pasta que tiene ya... Está mirando porque está asustado pensando que me he movido. Que ha sonado algo. Venga, os cuento un poco los bloques que tenemos preparados, ¿vale? El primer bloque, comparar lo que es una preparación al natural con una persona que utiliza sustancias. Si pensáis que debe haber diferencias y tiene que ser igual y que deis vuestra opinión al respecto. Segundo bloque, hablar sobre mi preparación. Que bueno, llevo cuatro semanas, pero yo qué sé. Pues si os apetece hacerme preguntas y a lo mejor a raíz de esas preguntas van saliendo temas y podemos hablar. Porque mi coach es una persona que es un poco peculiar. En el sentido de que hila muy fino. Entonces de ahí a lo mejor se sacan cosas interesantes. Tercer bloque. Este le va a gustar a mi amigo Yerchu. Dismorfia corporal a raíz de las redes sociales. Cuarto bloque. Joan Pradales. Es que cada vez respira peor. Últimamente me están pasando cositas de Instagram y tal donde se ve que respira peor, que tienen problemas con el habla incluso. Pues hablar un poquito, un poquito así de actualidad. El FAB. ¿Qué? El FAB. ¿Sabes lo que es el FAB? No. Quiero ver el lado científico del tema de la masturbación. Porque creo que es un tema que por más que he visto vídeos, todavía no me ha quedado claro. Si tuviera que dar una respuesta contundente, yo diría la moderación, ¿no? Como todo. No quiero animarme a hablar ahora, luego vamos a hacer de ello, ¿no? Y él está calentando. Está calentando. Estamos aquí con el índice, el FAB, ¿vale? A ver qué opina la ciencia. No sé si vienes con el tema estudiado. Tengo algunas cosillas leídas. Sí, sí, sí. Y empirismo, tendrás empirismo. ¡Qué perro! ¿Cómo me lo has sacado? No creo. Después, una noticia sobre el culturismo natural, que después ahondaré en ello. Después, la ansiedad en el fitness y las redes sociales. A ver cómo lo enfocamos. Y que es más fácil, asesorar a mujeres o a hombres, como a la hora de la disciplina, a la hora de acatar lo que le mandáis a cada uno de los sexos. Esos son los temas. Empezamos con la preparación. Al natural o con sustancias dopantes. ¿Debe ser igual o debe haber diferencias? ¿Quién quiere empezar? Pues sí, si empiezo yo. Vale. Bueno, yo lo que creo es que, mira, cuando hablan del tema de recuperación, sí que es cierto que, bueno, que al final no es un superhombre, no te conviertes en superhombre. Como decía Sergio Ford, no te cambian las inserciones. Tú tienes unas formas y esas formas van a ser siempre. Luego, lo que hablas siempre tú también a ser el tema de la predisposición o si eres mucho más receptivo a la química. Pero hay una cosa que está clara. Es un poquito, sobre todo, a la hora de la definición y sobre todo la plasticidad. O sea, una persona que recupera una forma determinada, un entrenamiento determinado, si toma anabólicos va a ser mejor. Va a tener mejores formas y mejores recuperaciones. Pero no significa que tú ten en cuenta que nosotros tendemos siempre a ir al máximo independientemente de lo que hagamos. O sea, si estamos siendo anabólicos, vamos a ir al máximo. Si estamos siendo anabólicos, también. Siempre vamos a dar nuestro máximo. Siempre podemos llegar al sobreentrenamiento. Eso no te convierte en, digamos, en un superhombre. Entonces, si tú llevas unas bases, si tú eres una persona que has pasado por todas las frases naturales, es que hay un concepto que tiene que quedar bien claro. Una persona que te prepara ha tenido que pasar por procesos naturales también. Para ver realmente cómo funciona tu cuerpo. Porque una persona que ya desde el minuto uno ha estado con química, es evidente que no va a ser una buena guía. Porque él no va a tener esa objetividad a la hora de ver tu cuerpo. Porque solamente va a pensar en su experiencia, en la experiencia que ha tenido él, si ha empezado desde el minuto uno con química. Y cambia, la cosa cambia mucho. Sobre todo, lo que digo, a nivel de plasticidad, las formas, a la hora de la definición, a la hora del mantenimiento de la masa muscular, una definición. O sea, son muchos factores. Entonces, la cosa cambia. No te convierte en un superhombre, no te cambian las inserciones, no te cambian las formas, como os he dicho antes. Pero sí que es evidente que se puede dar una preparación por una persona natural igual que por una persona con química. Y el plus es la química. Y el plus es lo que consigue físicamente. Pero el plus es la química. Pero tú puedes llevar a una persona de la misma manera. No significa que una persona que esté con química tenga que hacer volúmenes inmensos, entrenar mañana y tarde como hacían antiguamente. Todo lo contrario. Ese es el plus. Ese es lo que le va a permitir una mejor recuperación. Entonces, yo creo que hay diferencias. Y claro, la pregunta es muy genérica. La pregunta es muy genérica, ¿no? Entonces, se podría hacer algo, digamos, una pregunta un poquito más concreta también. Yo me he metido aquí un poco en harina. Pero creo que la gente tiene un concepto muy equívoco sobre el tema de los anabólicos. Y sobre todo con el tema de lo que puedes llegar a obtener. Vale. Es que el problema también que muchas veces yo, por ejemplo, he dado opiniones y yo nunca he utilizado. Al final te dejas llevar un poco por lo que oyes. ¿No? No por esa experiencia empírica que yo, por ejemplo, no tengo en ese sentido. Lo que pasa es que utilizando un poco la lógica, si es cierto lo que hemos escuchado muchas veces, lo que tú has señalado, si te permite recuperar más, te permite entrenar más. Entonces, yo sí creo que a lo mejor ciertas bases tienen que ser iguales. Pero ya estamos hablando de unas diferencias, por ejemplo, en cuanto a volumen de entrenamiento. O incluso en cuanto a intensidad. También hay mayor síntesis proteica en cuanto a alimentación. Entonces, sí, yo creo que ciertas bases tienen que ser iguales. Pero obviamente es como, no sé, es como poner un motor de un coche de carreras a otra carrocería. Entonces, obviamente... Y tienes que al final tienes también mayores congestiones, mayor cantidad de sangre. O sea, son muchos factores, ¿no? El mato crito está más alto. Y esto, aunque le duela a muchos, te permite cometer errores. Sí, 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 sí. Y seguir mejorando. Que es que esto... Yo no quiero desmerezar a la gente que utiliza, yo me relaciono con gente que utiliza, pero también las cosas como son. Cuando tú estás yendo al natural tienes que hacer las cosas muy bien. Cuando no estás yendo al natural se pueden subsanar ciertas cosas gracias a la química. Ahora, otra cosa es que me plantees, no, pero para ganar una Olimpia no. O para ganar una Olimpia no, obviamente. Pero para alguien, un usuario promedio, la química permite muchos errores y mucha flexibilidad que al natural no se permite. Y quien diga que no, pues yo lo siento. Y quien le ofenda, yo lo siento, pero es que al final... Sí, lo que yo te estaba diciendo es que una persona que tenga un entrenamiento ya adecuado, un entrenamiento con una buena estructura, no tendría por qué aumentar el volumen con química. No sé si me explico. O sea, podría entrenar de la misma manera y comer de la misma manera. ¿Vale? Para notar... Lo que sí que es cierto, como hay una mayor síntesis proteica, se van a los niveles de nitrógeno, entonces se suele aprovechar, ¿no? Para elevar sobre todo esas calorías, para poder ponerse más grande, ¿no? Para... Es evidente que una persona natural que estuviese comiendo 10.000 calorías todos los días, por mucha genética que tenga, no iba a haber un soporte ahí, ¿no? O sea, realmente iba a engordar y iba a coger una cantidad de grasa bastante importante. Eso está claro. O sea, hay diferencia. Que con el tiempo se ha visto que el superávit real que se necesita para ganar masa muscular es bastante pequeño. Exacto. La gente siempre está comiendo por encima y al final eso lasta lo que son los progresos, ¿no? Hombre, lo que tenemos que tener claro, yo creo, es que el cuerpo funciona igual, tome esteroides o no. Otra cosa es que tú potencias ciertas funciones por el hecho de tomar un anabólico, pero lo que genera hipertrofia es lo mismo. Por eso funciona tan bien. Hay estudios en los que se ha comparado gente que no toma y entrena, gente que toma pero no entrena y gente que toma y entrena. Y se ha visto que incluso hay personas que sin entrenar consiguen más hipertrofia que gente que entrena y no toma. Entonces, partimos de cierta base ya un poco más alta. Dime, dime. Cuidado con ese estudio que creo que está un poco sesgao, ¿eh? No, no, no. No es un estudio que se hizo en personas que entrenan, ¿eh? Es un estudio que se hizo en personas que creo que están enfermas y tenían una deficiencia, una... O sea, ya estadios de caquexia. Obviamente, entre los estudios que se hacen en este aspecto, cuidado, porque muchas veces están en poblaciones enfermas. Porque los estudios se tienen que aprobar por un comité de ética que tiene que asegurar que esto que estamos haciendo no va a dañar a los sujetos. Entonces, si tu propósito es únicamente demostrar cómo te ponen más fuerte y haces a una persona tomar esteroides que no son buenos para la salud, no te la prueba nadie. Entonces, claro, hay estudios que no se han hecho bien, que ahí sí que hay algunos sesgados que son conocidos, y luego hay otros estudios que sí que se han hecho bien, pero claro, son en cuadros concretos. Y es a los que me estoy refiriendo yo. Y eso, no me acuerdo de los autores, te lo puedo pasar, ¿eh? Pero el problema es, al final, que partes de otro nivel. Eso no le digas distintas, que para mí no se pueden comparar. Ahora, es lo que dice Yelchu. Tú tienes que entender cómo funciona el entrenamiento, incluso si quieres trabajar con química. Porque las vías por las que se consigue la hipertrofia, la ganancia de masa muscular, son las mismas. Entonces, lo primero que tenemos que partir es eso. Y aparte, lo que también decía Yelchu, tú asumes que tu capacidad es más alta. Entonces, para conseguir más, puedes hacer más. Vale, partes de más, pero si tu capacidad es más grande y dentro de esa capacidad aprovechas esa capacidad, vas a conseguir más todavía. Porque tu capacidad de respuesta es tan alta ahora. Entonces, vale, solo con tomar esteroides y entrenar mal, mejoras. Pero imagínate tomar esteroides y entrenar bien. Ahí estás sacándole el máximo potencial que tiene. Y yo creo que es lo que hace mucha gente mal. Y aquí hay un... Yo creo que el culturismo está yéndose hacia unos derroteros que no me gustan porque estuve hace años en una ponencia para que os hagáis una idea de lo científico y natural que era que organizaba en ECO. O sea, era muy natural y muy científico, pero invitaron a gente que era usuaria y tal y se habló también de esteroides pues por dar una perspectiva un poco más amplia. Y me llamó mucho la atención que los culturistas que estaban ahí que usaban, porque era evidente al ojo quienes eran, cuando se hablaba de entrenamiento de nutrición pues estaba más a lo suyo, que si comento esto, que si comento aquello, que si saludo a un coleguita. Cuando salía un ponente que hablaba únicamente de esteroides estaban todos así y con el cuaderno. Entonces, me da la sensación muchas veces cuando veo a competidores como de que se le está empezando a dar muchísimo peso a la química cuando realmente, incluso con química, las bases son las bases. Y eso me frustra un poco. Sí, bueno, lo que intentaba decir es eso, ¿no? Al final un poco que haciendo las cosas bien de un principio con una buena estructura, una buena alimentación es evidente que el otro es un plus. Pero dentro de ese plus lo que quieres es aprovechar, ¿no? Y si puedes aprovechar mayor síntesis proteica, mayores niveles de nitrógeno, perdón, entonces lo vas a hacer, ¿no? Mira, en tanto nutrición como en dietética hay una especie de regla, una norma, una regla, ¿no? Que dice que, bueno, que no debemos en déficit calórico bajar por debajo de las 500 calorías de tu norma calórica y en un superávit evidentemente no pasar las 500 calorías por encima. Primero, por un tema de catabolización por debajo de las 500 y luego por un tema de, bueno, de almacenamiento de tejido adiposo, ¿no? En el superávit. Hay gente que, bueno, pues que de forma natural me dice bueno, he cogido 5 kilos en un año, ¿no? Sobre todo gente que ya lleva tiempo entrenando, cosa que es totalmente inviable. O sea, está totalmente demostrado. O sea, ten en cuenta que una persona que lleva tiempo entrenando lo que puede llegar a coger al año es entre 250 gramos y medio kilo de masa muscular pura. Ahí quiero matizar una cosilla. Que eso es cierto, pero se has aprovechado esos años. Yo, por ejemplo, llevo años entrenando pero yo creo que a día de hoy mi cuerpo va a tener una recepción mejor de la que se podría esperar en ese sentido porque no he hecho las cosas bien. Quiero decir, cuando se suele decir a partir de los 4 años ganas muy poco de forma natural. Si has hecho 4 años, muy bien. Y has ganado todo lo que has podido ganar. Si has hecho 4 años en lo que no has tocado los huevos has ganado 3 kilos de masa muscular en 4 años esa persona tiene prácticamente el mismo comodín que un principiante. Súper de acuerdo. Entonces, eso me gustaría matizarlo porque siempre que veo eso la gente humite esa parte. Yo en mi caso creo que voy a responder mucho mejor de lo que la gente cree porque yo me he estado tocando mucho los huevos. Entonces, pues... Sí, por eso digo que hay gente un poco avanzada, ¿no? Pues que al final es el que va a correr un rally y es evidente que no va a ser una persona que coge el coche los domingos. Para el que nos vea, si lleva mucho tiempo entrenando que no tenga ese límite mental y decir, joder, pues es que llevo 5 años entrenando pues ya no voy a ganar nada y a lo mejor no se ve bien. Pues que a lo mejor no ha hecho las cosas bien. Si le coge un preparador que tenga en cuenta que a lo mejor va a evolucionar muy bien para que la gente no se limite. Creo que hay que cambiar un poco de referencia en lugar de años entrenados masa muscular ganada. O sea, tú y yo creo que y esto lo voy a decir de forma arbitraria porque no tengo datos al respecto pero generalmente a lo largo de tu vida si eres un hombre que pesa cerca de 70-80 kilos vas a ganar de masa muscular esto lo voy a decir una vez más de forma basada en la experiencia 10-15 kilos de forma natural, ¿eh? Estamos hablando. Pues, claro, tú imagínate que has pasado 10 años entrenando y has ganado uno. Pues, claro, es que tu potencial todavía es muy grande de hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que nos tenemos que basar más en esos resultados más que realmente en el tiempo porque el tiempo todos conocemos a la típica persona de nuestro gimnasio que lleva años yendo y no ha conseguido nada. Totalmente de acuerdo. Solo por matizar que no es por contadecirte solo por matizar porque siempre que leo esos estudios no se pone el asterisco de si has hecho las cosas bien y te has sacado el partido que te debes sacar. Pero lee estudios que es lo más importante. Es que, ¿hoy llevo gafas? Ha aumentado un 20% mi cociente intelectual solo por llevar gafas. Realmente no me has contradecido. O sea, es un poco lo que digo, ¿no? En personas avanzadas. Por eso, de ahí viene lo de las 500 calorías por encima o por debajo. O sea, en una persona que lleva tiempo entrenando porque no tiene sentido seguir cogiendo tejida y puesto, ¿no? Y seguir almacenando peso sin ser un poco realista, ¿no? A la hora de la verdad y ver que es un peso funcional que te permite mover más peso en el gimnasio y luego ese tejido adiposo extra que también lo que hace es juega en contra, ¿no? Con todo el funcionamiento orgánico, ¿no? Todo ese tejido adiposo visceral que sobre todo es el más peligroso. Ya sabéis que al final sobre todo el nivel cardiovascular el tejido adiposo más peligroso que hay no es la repartición que tiene en este caso sobre todo la mujer. Es la que tiene el hombre que es la frontal, ¿no? La visceral. Entonces, no tiene sentido seguir almacenando un peso graso que encima te va a hacer menos eficiente incluso en el entrenamiento. Umey, que es una máxima del entrenamiento, por ejemplo que es una curva descendente años pasados y en masa muscular ganada que a veces menos pero es así en fisiología siempre. De hecho, una de las preguntas que se ha hecho siempre el ser humano es ¿cuánto de rápido podemos llegar a bajar en el maratón? Porque ya estamos cerca de las dos horas se ha bajado de hecho pero ¿hasta qué punto podemos bajar? No se sabe. ¿Cuál es el parámetro que están utilizando para saber hasta dónde podemos bajar? Pues una de las formas que se proponen es ver un poco cuál ha sido el récord del mundo de maratón a lo largo de los años desde los 60 y se ha visto que describe una curva o sea, cada año que pasa se mejora menos la marca del año anterior del récord del mundo de maratón. Entonces, cada vez que se mejora se mejora menos. Entonces, sabemos que estamos cerca de un límite porque ya la curva es tan tan pronunciada se mejora tan poco cada vez que es poco probable que de repente aparezca una persona que corra la maratón en 1.30. Entonces, se supone que ya estamos cerca del límite fisiológico basándonos en esa curva matemática. Pero al ser una distancia larga dejaría más margen de mejora que por ejemplo los 100 metros lisos. Los 100 metros lisos sí que ya llegará un momento en el que cada... Eso lo saben los velocistas que cada... Vamos, se nota muchísimo que entrenan años para mejorar un 0,1. Y es lo que pasa. Por ejemplo, de 1960 a 1970 igual el récord del mundo mejoró dos segundos que es una locura. Claro, pero de 2000 a 2005 igual se lo mejoraron dos décimas. ¿Por qué? Pues porque cada año... O sea, cuanto más mejora las capacidades del cuerpo humano y cuanto mejor son los sistemas de entrenamiento más somos capaces de mejorar pero menos a diferencia de una persona a la siguiente que hace el récord. Entonces ahora es poco probable que de repente aparezca tal y con esa función matemática podemos saber que estamos cerca de ese límite. Yo creo que con la masa muscular se puede hacer algo parecido. Solo que aún pues no está hecha. ¿Tú qué opinas, Jecho? Sí, bueno, es que yo creo que la opinión que daba antes es un poco la que de alguna forma explica todo, ¿no? La capacidad de mejora muscular en una persona pues como dices tú que ha estado entrenando mal en el tiempo pues es evidente que luego va a ser mucho más efectiva o lo que dices tú en tu caso. Estás cuatro años entrando de aquella manera o haciendo experimentos con el power o no sé qué has estado haciendo. O con la arterofilia. Entonces es evidente que tampoco era algo destinado como tal, ¿no? Para la obtención de masa muscular. Aunque sí que es cierto que las personas que han practicado deportes de fuerza puedo decir así luego cuando han hecho esa transferencia al culturismo generalmente han sido culturistas muy buenos. Es una realidad también, ¿no? Y al final bueno, tú has ganado fuerza porque la fuerza al final se consigue a través de la obtención de o sea, perdón a través del gasto energético igual que la obtención de masa muscular, ¿no? Y no es una cosa de desanimar. Es simplemente que cuando una persona ya lleva tiempo entrenando también tiene que ser realista y objetivo para que desaparezca la frustración. Hay que ser realistas. Entonces ahí es donde juega el papel fundamental que es lo que hemos hablado antes de la química. La química sí que es cierto que te permite coger masa muscular mucho más limpia. O sea, no te convierte en un superhombre ni te va a cambiar las formas corporales pero es evidente que te permite cometer errores como bien has dicho a todos los niveles tanto para tener masa muscular como para definir. Tu metabolismo cambia es una evidencia y luego las formas una persona con química de unas formas más plásticas sobre todo en una definición. Ten en cuenta que cuando estamos en un estado catabólico pasa una cosa que está clarísima incluso con química se pierde dureza. En un estado de catabolismo es un estado de destrucción. En este caso lo que nosotros a través de la dieta buscamos es la destrucción de tejida digamos que evitamos la destrucción de ese tejido de masa muscular entonces todo ese proceso la química es un poco como respondiendo volviendo al principio de la pregunta que era perdón que haga este inciso lo que decía antes del tema de los entrenadores que decías que cambia una preparación yo he conocido realmente preparadores que han empezado desde el minuto uno con química de verdad que los he conocido entonces todo eso lo ha transferido a sus clientes porque realmente desconoce todavía el funcionamiento de cómo funciona un cuerpo sin química es una realidad gente muy joven que me dice tengo 20 clientes por ejemplo yo les conozco no llevan ni un año entrenando empezaron con química y todo lo que han aprendido para la competición y lo que le han enseñado a ellos lo ha transferido entonces ahí ¿cuál es el problema? el problema es el peligro el problema es el que tú conviertas a tus clientes en gente frustrada hay que ser realistas y no es una cuestión perdón no es una cuestión de desmotivarles es una cuestión de decir hay esto vas a empezar por esto y vas a pasar por un proceso porque lo que decía en un proceso de definición de una persona natural el estado de catabolismo es mucho más evidente el estar blando el que desaparezca el abdominal todo eso es muy evidente es un proceso tedioso por el cual tienes que pasar por el verte mal el verte más cansado vas a estar más cansado y evidentemente te vas a ver peor entonces es un proceso psicológico de aupa y realmente también que las bases son las que son entonces el hecho de que tú puedas sufrir más tomando química no cambia las bases lo que cambia es las cantidades entonces yo por ejemplo voy un día y si ya mi capacidad de resto el estrés que tengo por mi día laboral el estrés que podría tener porque yo que sé he discutido con mi pareja me queda esto y de repente me tengo que meter un entreno increíble pues igual no lo tolero y estoy baldado una semana si en cambio me puedo meter un entreno de aquí a China de duro y al día siguiente puedo volver a meterlo vale tiene más capacidad pero hay que echarle huevos para hacerlo porque psicológicamente entrenar duro que va que te cagas yo he hecho entrenos muy muy largos y voluminosos es que es muy duro y sobre todo los puedes hacer al principio porque tampoco dañas tanto tu cuerpo con un único entrenamiento los indicadores de daño muscular son un poquito más bajos todavía no eres tan experto utilizando tus capacidades cuando eres más avanzado es imposible tolerar lo mismo que tolerabas en cantidad que cuando eres principiante es así y lo mismo te digo con por ejemplo las definiciones lo que decía ayer Chu o sea yo conozco competidores naturales y es que ellos no pueden bajar de X calorías porque ya empezarían a destruir masa muscular a pico y pala en cambio he visto competidores de ciento y tantos kilos de culturismo open a 1200 calorías que es una locura es comer eso que un plato ni una señora de 70 años tiene un metabolismo de 1200 calorías exacto entonces que puedas hacer eso demuestra que tú eres capaz de llegar al extremo tomando química y eso también hay que tolerarlo vale dame aquí y pasa el valor que se me acaba de ocurrir una pregunta que creo que es bastante interesante tú que eres un poquito sobre todo de la vertiente científica eso que has señalado de los daños musculares si tú tuvieras mucho dinero y acceso a todas las herramientas del mundo podrías medir de alguna manera el tema de la supercompensación la recuperación yo he oído algunas veces que se hace por ejemplo igual con deportistas olímpicos que si midiendo la frecuencia en reposo para ver cómo está el cuerpo el organismo ¿hay alguna manera de poderlo hacer de tal manera que sea perfecto? de saber la dosis de recuperación para poder entrenar ya sea pues por no sé voy a hablar un poco de la ignorancia un poco de cuñado pero al final joder no sé hay herramientas casi para todo algo que pueda cuantificar el daño muscular para ver el estado del músculo por ejemplo quiero volver a dar una sesión al pectoral algo que pueda una ecografía una ecografía imagino que a lo mejor eso no lo puede ver pero lo que se suelen utilizar sobre todo son indicadores por ejemplo cuando se destruye el músculo es un poco lo que ha dicho Yelchu se liberan una serie de sustancias por decirlo así claro y sencillo la más conocida que se utiliza como indicador de daño muscular es la creatinquinasa no espera la creatinquinasa que ahora me ha olvidado el nombre que luego igual lo corrijo en los comentarios así que voy a decirlo creo que es la creatinquinasa sí 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 entonces si tú tienes no es creatinquinasa pero voy a decirlo porque ahora no me viene el nombre si tú lo tienes alto sabemos que es porque hay un proceso de recuperación muscular en marcha lo que significa que si has hecho una sesión de pecho y la tienes elevada es que todavía eso no se ha recuperado aparte tenemos una serie de indicadores que viene del sistema nervioso autónomo que ya lo comentamos el otro día que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca que es lo que se mide que es lo que tú dices yo por ejemplo que lo he hecho durante mucho tiempo tú a la mañana te mides la frecuencia cardíaca con una aplicación que es súper sencillo y se sabe que cuanta más distancia haya entre pulsaciones tú por ejemplo imagínate que tienes en un minuto 60 pulsaciones si entre cada una de ellas hay siempre un segundo es que la variabilidad es cero pues cuanto más iguales son las pulsaciones es peor peor recuperado estás y cuanto mayor es la variabilidad es decir pues entre uno y otro hay un segundo y medio y de repente medio segundo y de repente cero con siete de repente cero con ocho significa que estás más recuperado a mayor variabilidad mejor pero eso puede estar sesgado por estimulantes por ejemplo los estimulantes lo pueden sesgar por eso se recomienda siempre hacerlo a la mañana en ayunas sin levantarte de la cama siempre en el mismo estado para que el estado no se esgue los resultados yo lo he hecho y sí que demuestra bastante bien el nivel de estrés de tu cuerpo pero necesitas datos muy a largo plazo porque cada uno tiene sus niveles por ejemplo un nivel que para ti puede ser alto para mí puede no serlo entonces cada uno tiene los suyos se tiene que comparar consigo mismo y tiene que bueno de hecho está en el libro si le quieres echar un ojo pero por ejemplo esto que estás señalando que me parece muy interesante se aplican deportistas de élite a nivel olímpico por ejemplo que quizás es lo más top sí que se están aplicando y se ha demostrado que es súper consistente de hecho una de las personas de la persona que ha desarrollado la app que utilizo yo es un investigador entonces el tío es muy crack porque utiliza los datos de su propia investigación para mejorar su aplicación y claro está consiguiendo una aplicación que tiene un nivel de fiabilidad altísimo claro es que tú al final piensas que tú estás limitado por la supercompensación entonces tú puedes ir rápido pero hasta cierto punto pero cuanto más estés cerquita y no hilando fino de lo más rápido que puedas ir pues más más o sea al final del tiempo es un mayor activo es que está muy cuestionada la teoría de la supercompensación ahora sí hostia puta pues a mí me gustaba en parte explica muy bien lo que pasa pero en parte no o sea al final la supercompensación partía de la base de que tu cuerpo mejoraba pero luego volvía a un estado cuando realmente se ha visto que la respuesta del cuerpo ante un entrenamiento realmente es una defensa pero el cuerpo está recabando información todo el rato entonces nunca vuelve al mismo estado hay un estado nuevo que es el nuevo estado del cuerpo pero el cuerpo no vuelve a lo de antes nunca muy bien vamos a pasar a bloque mi preparación quiero que me hagáis preguntas quiero ser hoy un poco protagonista hablar un poco de balón que siempre os encáis el balón entre vosotros el otro día no lo dejamos hablar un poco entre Iker y Benzema tú saca de puerta y tú Benzema pínchala y me la pones ahí aparte que desde que está ahora en preparación no te has dado cuenta que pregunta como con más ansiedad de saber sí 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 porque él está cogiendo conceptos de verdad no porque al final cuando tú te metes y empiezas a conocer algo desde dentro pero al final he empezado a consumir incluso vídeos tío que antes no me generaban interés y ahora veo vídeos de gente ahí con el show de y no sé qué de los entresijos y de verdad ahora me está empezando a gustar antes los veía desde un punto de vista laboral de decir joder pero a lo mejor lo tengo que sacar en la misa lo tengo que ver y no me apetecía no os voy a mentir porque hay veces que tu trabajo pues no te apetece no todo es rosas pero es que ahora sí que los estoy disfrutando porque estoy ahí con mi arroz estoy ahí con mi salmón estoy ahí con mis frutos secos y tal y estoy ya un poco en la dinámica desde la parte intrínseca sí esta será una pregunta que la haga después pero bueno la primera que te voy a hacer va a ser bueno a ti el que te animó fue el nota te animó él tú tan si que lo tenías en mente correcto vale una vez que te animó yo me imagino que te costaría ¿no? darle tomar la decisión pues no te creas porque como estaba haciendo alterofilia en ese momento y venía de estar con muchas molestias en la cadera en esta pierna luego este hombro también tuve muchos ya estaba un poco en esa fase en la que estás ya quemado de estar con molestias es decir llevo mucho con molestias de tener que estar subsanando antes del entrenamiento para tener movilidad y estaba harto de encontrarme así entonces no me costó tanto lo que pasa que una cosa es decidirte y otra cosa es porque una vez que ya lo has hecho público tienes cierta tensión tienes que tener cierta tensión por lo menos no sé es como que parece que es una especie de compromiso es que lo es entonces es una especie de compromiso entonces tú te has metido en esto sabiendo lo que hay por delante pero dices en cuanto a preparación o en cuanto al compromiso de cara a las redes sociales no las redes sociales me imagino que la habrás pensado muchísimo ya pero me refiero en cuanto a la preparación en sí tanto nutrición como entrenamiento a ver sin que se me eche nadie al cuello para mí se ha exagerado un poco en cuanto a la dureza de ciertas cosas no sé si estaréis de acuerdo yo creo que es más disciplina que dureza algunas cosas igual es que ahí estamos en un mundo en el que la disciplina no es no es la máxima pero bueno igual es que a la gente le cuesta mucho la disciplina y lo ve muy duro yo creo que hoy en día estamos tan acostumbrados a un mundo de estímulos en el que siempre estás buscando algo nuevo algo nuevo que de repente claro en la preparación es un estímulo fuerte al principio de oh que bien algo nuevo me va a poner increíble y cuando ya pasa el tiempo y te das cuenta de que para conseguirlo hay que estar aquí muchos meses la gente se quema vale pero a lo que voy yo por ejemplo ahora estoy intentando que mi organismo esté lo más receptivo posible entonces yo le pongo dos picos de intensidad al día que es mi trabajo el momento que tengo que trabajar tengo que grabar me pongo intenso y el entrenamiento el resto del día yo estoy tranquilo porque creo esto es mi opinión y creo que estaréis de acuerdo que el cuerpo está más receptivo si tú estás tranquilo si tú estás acelerado no has el estado óptimo para ganar masa muscular y recuperarse yo intento estar tranquilo relajado el estrés controlado entonces yo ahora lo planteo así tengo que ser samurai disciplinado con las comidas pero lo que es intensidad en el organismo entrenamiento y cuando me toca grabar el resto tranquilidad entrenamiento que aquí es donde la gente se me va a tirar al cuello porque siempre es como esto es durísimo no peino game yo en mi caso 16 años como militar infantería a mí me han hecho correr por el monte subiendo bajando con una metadera en el cuello me han hecho correr durante 8 kilómetros a bastante intensidad claro entonces como yo he vivido lo que es el ácido láctico todo lo que te genera teniendo un sargento gritándote y el no poder más y seguir corriendo con el flato claro desde ese punto de vista a mí no me parece tan duro el entrenamiento y sé que la gente se me va a tirar al cuello porque entrenas pienas no pueden ni andar no me parece tan duro el entrenamiento y ahora estoy entrenando intenso y ahora estoy llevando que si res variable que se respausa ciertas técnicas de intensidad que me está poniendo mi coach y obviamente coño es duro pero yo que he probado otras cosas a mí yo no lo veo tan duro como lo ve la gente ahora que se me tiren al cuello quizás llevo poco llevo 4 semanas es cierto pero sinceramente no creo que vaya a cambiar mi opinión por lo menos comparándolo con lo que he vivido a ver aquí yo creo que Jelchut tiene más que decir que yo porque yo creo que su perspectiva es un poco más competitiva pero te voy a decir una cosa y es que según van avanzando los años de entrenamiento y esto está demostrado fisiológicamente tú eres más capaz de utilizar tu cuerpo es decir por ejemplo vamos a poner un ejemplo que es arbitrario eso no son datos reales pero digamos que en un peso muerto lo que tú consideras tu máximo al principio es realmente 60% pero cuando tú estás en un nivel muy avanzado tu cuerpo te permite reclutar mucho más de tu músculo que antes entonces yo venía de water polo que es otro deporte que es eso lactato por las nubes intensidad ganas de vomitar te quieres morir y claro esto es diferente son sensaciones diferentes pero yo estoy seguro de que cuando avances más en tu proceso va a llegar un punto que te vas a dar cuenta hay entrenamientos que son terribles es un poco como aumentar la tolerancia al esfuerzo de que coges a un novato y le dices date a tope y realmente tiene muy poca tolerancia en cuanto le molesta algo en cuanto se cansa esto corriendo se ve mucho que la gente en cuanto se cansa un poco ya floja y realmente puede seguir que esa tolerancia la trabaja en el ejército obviamente pero es diferente es más específica pues ya lo veré ya lo veréis y si tengo que rectificar rectificaré pero yo sinceramente también es que son cosas diferentes pero yo creo que hay cosas más duras que lo que es un entrenamiento de pesas yo lo siento mucho por ejemplo yo he probado series de atletismo de 300 metros 400 metros y a mí eso me parece más duro yo soy tú pero 4 años más tarde y el hecho es tú pero 18 años más tarde así que creo que hable no, lo que yo pienso es que claro es evidente que están los inicios el entrenamiento como tal de pesas pues duro bueno pues depende si te pones a hacer unas sentadillas bueno pues al fallo y realmente ese tipo de entrenamiento que te pone el corazón al límite pero es que no viene la dureza la dureza viene sobre todo una persona ya competitiva la dureza viene cuando ya empieza a haber carencias cuando ya puedo hacer un inciso que se me está tratando como un novato lo acepto pero quiero señalar una cosa que a ver también tengo un poco de orgullo a mí me suele dar igual estas cosas pero yo he tirado el doble de mi peso corporal en sentadilla sin nada ¿vale? quiero decir no eres un novato novatos vamos a calmarnos un poco que he tirado el doble de mi peso corporal en sentadilla sin nada y sin una progresión porque venía de la teófila y he adquirido fuerza me puse a subir de manera lineal y saqué esa marca quiero decir para que también se ponga un poco en contexto de que sí que la gente hace el meme de tratarme así como que pero coño que ya uno se enfada y dice vale con calma que tiro el doble de mi peso corporal en sentadilla y yo esa sensación la probé y es que me reafirmo para mí tirar fuerza por muy intenso que sea no me parece tan duro como lo que he experimentado en otros campos es que lo único que puedo decir es que se me quede hacia el cuello que se me tire pero es que es mi más sincera opinión y si no pues que ellos también experimenten lo que he experimentado yo quizás es que no lo sé si lo duro lo duro del culturismo realmente no es el entrenamiento si a los culturistas les encanta entrenar aman entrenar si es una gozada si es una especie de meditación activa una meditación guiada una conexión con uno mismo una conexión por partes contigo mismo si es maravilloso imagina a una persona con atorciadas musculares si al final lo que estás haciendo es generar mejores conexiones neuromusculares si es una maravilla llegar a ese fallo llegar a esas congestiones verte bien en el espejo sentir ese sufrimiento sentir ese acción láctico sentir como te quema el brazo como te quema las piernas eso es maravilloso el problema es cuando empiezan las carencias cuando empiezan sobre todo las carencias energéticas y ya no es eso eso que hablamos antes de ese velo que pasa que estás en depresión el ya no disfrutar de un entrenamiento el dejar de disfrutar el dejar de disfrutar de él el que te cueste incluso ir al gimnasio porque energéticamente estás hecho polvo pero sabes que necesitas un mantenimiento porque se acerca en este caso a la competición ahí yo creo que es donde va a estar lo duro totalmente de acuerdo ahí sí que estoy de acuerdo el culturismo como tal sí es maravilloso si lo hacemos pero es que perdona ayer Chu ahí lo acepto yo creo que esa parte sí que tiene que ser durísima porque al final me cambian muchos entrenamientos el déficit calórico y al final tu cuerpo está en un estado pues un poco que no es agradable yo ahí lo acepto que eso tiene que ser súper duro y lo experimentaré porque de hecho cuando de manera autodidacta he querido bajar peso he hecho déficit y yo a mí me repercute anímicamente yo soy un poco flojo en ese sentido de que estoy incluso más irascible yo en esa cosa en eso lo acepto perfectamente claro pero ahora estoy en la fase de superávit como bien duermo bien y sí tengo un entrenamiento un poco intenso pero yo qué sé 12 series 15 me voy para casa pues sí le doy caña estoy una hora y media que obviamente voy a lo que voy pero el resto del día es coño estoy comiendo un montón de veces me echo la siesta duermo nueve horas al día entonces eso obviamente no me parece duro yo también creo que un poco lo que agota de verdad el culturismo son todos los años que tienes que estar para ser bueno de verdad es decir que hacer un año dos años de una preparación buena no es tan complicado porque coges tu rutina y ya está pero tener que estar años haciendo lo mismo que al final es una fatiga igual más baja que en otros deportes o una sensación mejor que en otros deportes pero es un sufrimiento a que te gusta pero es un sufrimiento mantenerlo durante años es duro pero yo soy igual es un poco personal en el sentido si eres una persona que lo que es la disciplina lo llevas bien es una persona quizás rígida que te gusta tener todo como un poco pautado igual lo llevas bien y si eres una persona pues un poco perroflauta en este sentido a lo mejor quizás esa disciplina que implica este deporte lo llevas mal pero por ejemplo yo en mi caso sí que tengo la suerte de que creo que eso lo voy a llevar bien porque lo que es lo de pautar las comidas y ser un poco samurái lo que habla de disciplina si el culturismo realmente requiere disciplina pero requiere dentro y fuera cuando quieres llevarlo bien en la nutrición en el día a día eso de alguna forma esto lo he hablado una vez que lo he hablado con Jesús te permite ser una persona bueno te permite casi que te obliga a ser una persona ordenada y eso se extrapola afuera generalmente un culturista empieza a reordenar su vida un culturista serio porque son muchos parámetros que hay que llevar en cuenta fuera del entrenamiento el entrenamiento es una parte es una hora pero luego son 24 horas se puede dar una forma más flexible con la experiencia con los años se puede porque al principio es cierto hay ocasiones en las que nosotros hacemos que todo esto sea tedioso porque hacemos que incluso la propia nutrición sea como comer en el Stargate o sea llevamos toda una complejidad que cuando hablas ya con un culturista experimentado sabe flexibilizar no dejar de hacer las cosas bien flexibilizar eso o sea es un aprendizaje si el culturismo es curioso pero dentro de todo el culturismo se considera un arte realmente pero dentro de todos los deportes que hay es que es el que te permite experimentar los cambios que puede tener tu cuerpo combinando el entrenamiento y la nutrición o sea de repente levantarte descargado y seco de repente hacer una carga de levantarte congestionado y ver esa esa sensación tan tan acojonante a nivel de plasticidad el hacer un entrenamiento y de repente ir al espejo y verte peor porque como estás al límite de alguna forma has creado ese vacío de los depósitos de glucógeno muscular y te vas al vestuario y te ves mal empiezas a ser un mega observador de ti mismo es acojonante es que a lo que conlleva esto son muchísimas cosas y que tienes que lidiar contigo mismo a nivel mental y yo estoy seguro que cuando pero no para nada tratarte como un principiante todo lo contrario tú tienes una experiencia a nivel de esfuerzo físico brutal y seguramente más de las que muchos van a tener por el servicio militar y es que de verdad que ya sabes tú ponerme mi situación que yo acepto porque al final digo pues mira lo acepto lo acepto pero yo también he practicado boxeo es que he hecho cosas y es como es que la gente me simplifica a no tiene un gran desarrollo muscular y todo el bagaje que puedo tener en muchos deportes como se tira la basura es como he hecho boxeo he estado en ejército de 16 años es una persona que se ha sacrificado mucho en ciertas cosas ya he llevado su cuerpo a ciertos extremos y es como ya vale ya con la tontería de porque me viene el típico que por tener un poquito más de masa muscular que yo me trata como si fui un flojo de mierda y es como vale ya con la tontería ya que me sale el lado un poco aquí masculino y decir ya vale ya hombre si yo entiendo al final pero no o sea lo que digo yo por ejemplo ahora se lleva pues cuatro semanas y está pasando por todo el proceso de limpieza de la intuición para estar más receptivo todo ese proceso lo que pasa que luego todo lo que viene después o sea no hablamos del grado de esfuerzo que pueda tener correr por el monte o hacer una serie de sentadillas en sí no hablamos de eso hablamos de que tú vas a correr por el monte de la mili pero otra cosa es que vas a correr por el monte de la mili y te dejen sin comida que es quesada ese caso también si a eso me refiero lo que pasa es que es algo muy puntual pero cuando tiene que haber un mantenimiento y encima lo que pasa es que ahí el sargento vas a ser tú o sea tú vas a ser el que más caña te vas a dar porque te vas a ver y vas a ir a mejorar eso y va a haber momentos en los que psicológicamente estés muy débil por esas carencias nutricionales y ahí es para mí lo duro del culturismo si entrenar si que veías a a Arno y a Columbo hace 60 días que sí que sí pero si no es eso si eso es que disfrutamos si es ese sufrimiento es ese dolor que luego nos genera endorfinas es que es acojonante porque cuando acabas de entrenar te sientes maravillosamente bien independientemente que luego estés un día destrozado o dos días destrozados luego hay que señalar un poco también eso que has dicho pero en el contexto de cada uno si a lo mejor el contexto de una persona es padre de familia y tiene dos trabajos para llegar al mes y encima practica el culturismo y lleva su cuerpo a ese extremo en ese contexto chapo por él porque eso es muy difícil pero en otro contexto quizás más favorable en el que te puedes tentar 100% en ti puedes descansar bien y no tienes una carga familiar seguiría siendo duro pero obviamente está más atenuado entonces no, pues solo por matizar que también en los contextos es bastante importante señalarlos porque el que se pueda dedicar en cuerpo al alma a su cuerpo obviamente sí va a ser duro pero no se puede comparar al otro contexto totalmente totalmente yo por ejemplo sí que utilizo muchos incentivos externos para por ejemplo ayudarme a llegar al límite y por ejemplo yo me centro mucho en las marcas pero porque es una cosa que me ayuda a superarme y asegurarme de que de verdad voy a llegar al límite porque si no tuviese ese feedback externo en los entrenos yo entraría mucho más flojo es así o sea si yo no pudiese pensar la semana pasada hice 12 repeticiones hoy tengo que hacer 13 yo no no habría conseguido los resultados que he podido conseguir en un pasado a nivel de marcas o de intensidad o sea en el sentido sí que no sé si tú utilizas alguno que es una pregunta que te quiero hacer pero a mí se me viene muy bien por ejemplo centrarme en marcas a pesar de que no es lo óptimo de cara a la ganancia de masa muscular porque te ayuda a llevar a esa intensidad vale cuál es la pregunta que me quieres hacer tú utilizas algún indicador de eso o sea te centras mucho en marcas o estás más centrado a la hora de medir la intensidad en llegar cerca del fallo y ya está a ver es que realmente claro es que son cuatro semanas como para es demasiado poco recorrido como para contestarte algo de momento hemos hecho cuatro semanas que hemos repetido o sea una semana es diferente a la semana dos la semana tres es la semana uno y la semana cuatro es la semana dos entonces semana uno y dos fue como entre comillas sin ir al fallo y una toma de marcas y luego las semanas posteriores cuando vuelves a repetir esa semana mejorar eso pero sin todavía ir al fallo claro es que tú piensas que este es el primer mes yo hice 15 días como de depuración entre comillas de reseteo le llamo yo en cuanto a entrenamiento y en cuanto a alimentación y estas son las primeras cuatro semanas entonces todavía no hemos tocado lo que es el ir al fallo máximo ni nada por el estilo entonces de momento si me ha pedido eso mejora las primeras semanas y las primeras semanas es lejos del fallo y ahora me va a cambiar otra vez la planificación pues tiene sentido al final si que estáis bastante centrados en las marcas como indicador de intensidad pero más adelante si que me va a incorporar lo del RIR y todas estas herramientas que os encantan los científicos os encantan luego más adelante sí pero es que de momento simplemente también me estoy acostumbrado a ciertos movimientos por ejemplo el presteclinado es algo que para mí pues no lo había tocado mucho al final te encuentras un poco raro te es que hablan mucho al esternón le meten una de paquetes al presteclinado y para mí no es tan malo a mí me está gustando yo no es una cosa que dije que diga que cosa me encanta pero es que a ver el pectoral funciona de la siguiente manera las fibras más grandes y fuertes están abajo y las derivas son un poco más débiles y están más pensadas para funciones asociadas a la posición coger tal no están tan pensadas para la fuerza por eso todo el mundo tiende a arquear cuando ve que no puede con el peso aparte de por cada corte de recorrido porque tienes ahí fibras más fuertes y más pensadas para generar fuerza entonces un presteclinado es como hacer un presteclinado con un pequeño arqueo no tiene más misterio bueno tampoco entiendo que la gente pequeño hostia el de mi gimnasio para salir de él tengo que hacer casi una voltereta es un cristo salir porque estás tumbadísimo pero toda la mierda que se le mete como si fuera un veneno de ejercicio a ver ¿por qué crees que le meten como un veneno? lo tratan como un veneno porque la gente dice no es que aquí lo que estás haciendo es simplemente pasar trabajo abajo y encima cortas el recorrido y encima no tocas el suelo no estás estable vale pero es que puede ser interesante por ejemplo si tú vienes muy acostumbrado a hacer un press banca de repente metes un press banca al que no estás acostumbrado y tu cuerpo está muy receptivo a ese estímulo pero mucha gente es hate precisamente por eso porque va directamente a la parte más fuerte del pectoral entonces la gente siempre piensa joder es más interesante trabajar el haz clavicular porque precisamente es la parte débil es tine lógica yo con el press declinado a mí me gusta de momento lo que estoy probando y sobre todo creo que es un poquito más seguro para los hombros yo sí que noto en ese sentido que me mejor ¿puedo decir algo en este? sí, sí, dale ¿me permiten ustedes? no a ver yo el veneno desde luego que no lo veo ahí ni por ejecución ni por la zona a trabajar yo el único problema que le he visto a este ejercicio siempre es que el corazón está por encima de la cabeza en un esfuerzo entonces ten en cuenta que cuando haces un press pesado se levantan con los ojos ensangrentados pero no es por el esfuerzo solo es por la condensación de sangre que se lleva a la cabeza entonces es un ejercicio que para por ejemplo para mejorar la parte inferior y pectoral yo prefiero otras vías prefiero un fondos abierto prefiero incluso con unas poleas aunque sea un trabajo un poquito más específico ten en cuenta que para mí un press plano un press plano bien ejecutado que sea con el con el codo en diagonal con una buena retroacción escapular que está alineada la muñeca con el codo y con a la altura el pezón a no ser que el pezón lo tengas aquí abajo pero que está alineado es un trabajo ya que te permite trabajar el pectoral en su plenitud es el que te va a dar el volumen total ¿no? del ejercicio entonces cuando buscan ese ejercicio yo sobre todo para darle esa forma a la parte inferior del pectoral creo que no es el más indicado ni por riesgo ni por... tú ten en cuenta que es un poquito como decía yo cuando ya has trabajado en un press plano pesado que has llenado bien el pectoral vamos a darle ese detalle ¿no? o sea no tienes que hacer 40 presses ¿vale? para que lo entiendas entonces yo no le veo problema ni por un tema articular ni por nada yo el problema para mí mayor es que en un esfuerzo máximo el corazón está por encima de la cabeza y es el único de los únicos ejercicios que hace que bueno que eso sea así ¿no? que la cabeza esté en un esfuerzo por debajo entonces es mucho riesgo a nivel de presión sobre todo a nivel de presión capilar sobre todo a nivel cerebral porque es una presión brutal porque es donde hay un máximo riesgo igual que cuando una persona lleva al fallo en una prensa lo que pasa es que en este caso se suma eso se suma que el corazón está por encima de la cabeza joder a lo voy a hacer con miedo a ver lo que pasa no lo que pasa es que yo lo que él ha dicho sobre que el corazón esté más abajo que la cabeza más arriba de la cabeza no puedo decir si es un factor de riesgo o no porque desconozco ese dato no lo sé a ver a mí yo no considero a priori con lo que yo sé sobre el corazón no creo que sea así pero no tengo ni idea sé que me voy a callar pero sí es cierto por ejemplo que hay una presión sanguínea elevadísima siempre que tú haces esfuerzos cercanos al fallo se han registrado tensiones de cerca de 200 más de 200 incluso milímetros mercurio que es la medida que se utiliza cuando haces pesas cercanas al fallo entonces obviamente el cuerpo se adapta a esas tensiones si tú tienes cuidado no hay esto pero claro por ejemplo en personas hipertensas tienes que tener cuidado porque si ya tienes hipertensión y tienes cierto riesgo de que eso pete pues no vayas igual muy cerca del fallo puedes obtener los ejercicios de entrenamiento de fuerza sin ir muy muy cerca del fallo constantemente hay momentos puntuales que sí puedes quizás le salva que el entrenamiento con fuerza no eleva tanto las pulsaciones como todo tipo de entrenamiento a nivel de presión se ha visto que no de hecho los powerlifters tienen incluso datos peores que los culturistas hay estudios sobre eso de que aumenta más más todavía la presión sí pero yo te hablo de las pulsaciones no las pulsaciones no eso ya no lo sé pero a nivel de presión sí que hay riesgo tú ten en cuenta que lo que es anillo vascular siempre digamos que un esfuerzo es lo que por ejemplo es un estrechamiento cuando nosotros hacemos un esfuerzo máximo entonces qué pasa que la sangre tiene que pasar lo que ha dicho por ejemplo que hay ejercicios que evidentemente ya imponen esa tensión porque pues por ejemplo unas sentadillas o una prensa de alguna forma implica esa presión y por tanto pasa eso pero es que a esto es lo que se le suma el plus o sea es que se le suma precisamente esto que la cabeza está por debajo del corazón entonces es algo más y por ejemplo llegando al fallo es realmente peligroso o sea que no es por meter miedo ni es que cada vez que digo algo de esto sí porque es más difícil escapar de él y te puede dar cuello bueno entonces yo lo que digo es que bueno que para buscar un trabajo de pectoral completo mejor es el press plano evidentemente y luego todo lo que sea más que sea como detalle sobre todo para la parte inferior hay otra forma de trabajarlo con muchísimo menos riesgo ¿vale? que es el mayor problema que he visto siempre con un declinado es más hay algunos gimnasios en los que se quitó el declinado precisamente por este motivo hay gimnasios en los que se ha quitado también por ejemplo la máquina abdominal esta que hacen para girar porque es guillotina o sea guillotina los discos intervertebrales por ejemplo hay gimnasios que lo tienen en cuenta hay ¿la tienes tú o qué? ahora voy a donde estoy la pone en todas las rutinas no lo dudo lo dudo ese tipo de ejercicio no al final es una guillotina pero en ese tema hay o sea hay unanimidad en cuanto al tema yo es que el tema de las rotaciones sí que había escuchado que es bastante criminal yo no considero que lo sea o sea es como tu cuerpo está preparado para todo tipo de fuerzas y por ejemplo te voy a poner un ejemplo de unas fuerzas rotatorias que no son tan peligrosas tú ven un colo hace un combate de béisbol las fuerzas de rotación que se están dando en tu columna sobre todo cuando impactas la pelota son altísimas o otros deportes por ejemplo vamos a poner un deporte yo que sé raro pues la sega ¿no? que es básicamente sega del suelo pues ahí también se dan fuerzas de rotaciones muy fuertes no se ha visto que esto aumente el riesgo de daño a la columna otra cosa es que no hay estudios longitudinales muy a largo plazo pues es imposible hacerlos porque no hay sujetos que estén 18 años haciendo algo pero lo que se ha visto es que no podemos considerarlo un factor de riesgo entonces lo que ha dicho del corazón lo desconozco no lo sé eso ya sí que sería verlo pero lo de las discos intervales sí que hay diferentes tipos de fuerzas aplicadas y se ha visto que no no aumenta el riesgo bueno las máquinas que digo yo realmente no es porque sea un trabajo oblicuo ni un trabajo que digamos de una contracción en diagonal ni nada por el estilo son máquinas que simplemente la gente lo que tiende es a colocarse y simplemente las rotaciones por sobreestiramiento entonces eso no tiene ningún sentido lo que es a nivel de potencia de la zona oblicua no tiene ningún sentido entonces sí que es cierto que hay una rotación sí o sí porque hay un giro y producía pues eso digamos ese efecto guillotina en los discos intervertebrales punto y se quitó de muchos gimnasios seguro que no que no digo que esté de acuerdo no o sea que no es por joder es que cuando digo algo de una máquina parece que soy hiper mega conservador digo que hay otras maneras de trabajarlo con menos riesgo y mucho más efectivas quiero decir nada, haces como una especie de compendio claro a eso voy entonces cuando habéis hablado del declinado yo los que estés hablando de tema articular estaba muy de acuerdo y yo como único riesgo que le veía era ese era que todo trabajo de fuerza en el que el corazón está por encima de la cabeza evidentemente hay una condensación de sangre en ese momento en la cabeza extra que se suma al esfuerzo aparte que lo notas lo notas rápidamente y si no lo típico que te cuelgas para descomprimir que te cuelgas de los pies y tal cuando te bajas tienes un cebollón su malea es un esfuerzo pues por ejemplo cuando te cuelgas ahí no hay ningún esfuerzo ahí no te estás tirando pues su malea es un esfuerzo entonces claro ese es el riesgo mayor que yo le veo porque con nosotros cuando hacemos una serie al fallo por ejemplo en una prensa pero al fallo de verdad o sea notamos es que notamos dentro de la cabeza que parece que vamos a reventar es que lo notamos cuando tenemos ese esfuerzo entonces lo que dice él también es totalmente cierto o sea llegar a un esfuerzo máximo que lo hacemos todos prácticamente pero esto es simplemente sumatorio coño que me estoy enrollando un montón pero que sumatorio el tema del declinado yo lo podría trabajar de otra manera punto o sea que mi coax me quiere poco no 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 a ver notas no me sean notas no ten cabrones ahora que lo que estoy diciendo simplemente que se puede cambiar bueno yo me voy a ver un radical de mierda y todo lo que diga mi coax yo voy a muerte esto es como una como una religión yo no le cuestiono nada me pone esto le va a pasar como cuando yo hablo de nutrición cuando hablaba en el primer vídeo que hicimos cuando hablaba del tema de las dietas cetogénicas y todo esto o sea quien es el mayor hit en ese momento el que la está haciendo o sea él se siente ofendido porque con el esfuerzo que me está costando hacer una cetogénica va a venir este cabrón y me va a decir que es malo entonces va por ti a fuego porque tú le estás diciendo algo que no le gusta ¿me explico? porque a la gente le cuesta mucho aceptar que se equivoca es como cuando tienes un amigo que se te mete en una multinivel una piramidal y tú le estás haciendo ver que esto es un poco estafa que no sé qué no sé cuál y claro tiene que aceptar que entonces se está equivocando y le están estafando y eso hiere su orgullo entonces entras ahí en esa dicotomía y él está a la defensiva y aparte en esas multiniveles también cuando tú estás hablando de o sea utilizan técnicas para que tú estés ahí de manipulación exacto son técnicas de manipulación entonces también es que esa está desañadida no manipules a mi colega con el declinado no es broma que sí además con él no te he hablado muchas veces si me voy muy bien con él es súper majete pero simplemente he dado mi punto de vista sobre el declinado así iba a tener que coger a Rezardo es padre nuestro ha quedado bastante claro sí chicos vamos a pasar al tema Joan Pradels ¿vale? lo tocamos un poquito por encima porque tenéis cara de que no sabéis de qué os estoy hablando pero básicamente es que últimamente pues han me han pasado vídeos sobre todo TikTok donde se ve que debido al peso corporal me imagino a la preparación o al estilo de vida que lleva o lo que sea pues cada vez le cuesta respirar más y expresarse bien no es esto será multifactorial peso corporal estilo de vida ¿qué opinas al respecto? es evidente que el peso corporal afecta de forma directa al final la expresión en la caja torácica al final no el diaframar no puede funcionar con la media facilidad entonces lo que se sucede en casos de gente con sobrepeso porque parece que nosotros el sobrepeso lo ligamos solamente a la obesidad pero el culturismo evidentemente es sobrepeso entonces hay presión el diafragma no puede trabajar igual ya sabéis que la forma que tiene el diafragma y al final tiene que haber un empuje y si ese empuje no es eficiente ¿qué pasa? que no hay una buena una correlación también lo que es a nivel de órdenes cerebrales y en vez de más cantidad de oxígeno tienes más cantidad de dióxido corregime si me equivoco que eso entonces ¿qué pasa? que yo creo en este caso es un sumatorio o sea al final es un tío que pesa ¿cuánto? 130 o sea es lógico que no va a respirar tan bien puede haber extras ahí o sea puede haber extras o sea puede que tenga algún problema de otro tipo muchas veces sí que es cierto que hay algunas sustancias que sí que de alguna forma afectan de forma directa lo que es el tema respiratorio pero es algo tan simple como eso es como las apneas que al final no te voy a decir todos pero la mitad de los culturistas igual hasta me quedo corto muchos no lo saben tienen apneas del sueño ya sabes que la apnea al final es por un tema sobrepeso que es sobre todo la más común es la apnea obstructiva que es la que hace que se relaje los músculos a la hora de respirar y luego existe otra apnea que suele ser digamos menos común sobre todo en gente con sobrepeso que es la que de alguna forma tiene un error en que las órdenes que manda el cerebro a los músculos respiratorios no son buenos y luego está la mezcla de las dos apneas que esa es la peor que hay pero no 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 pero es que todo eso casi todo va correlacionado con un exceso de peso corporal y por presión torácica es que no no tiene tampoco mucho pero es curioso por matizar pero ahora te doy el balón que a distintas personas el tema del sobrepeso les afecta muy diferente porque hay personas que también tienen un gran sobrepeso y el tema de la respiración no se les ve igual o no se afecta igual yo he conocido muchos culturistas pesados y no todos entonces a ver pesar mucho es un problema es lo que dice pesar mucho es un problema sea por una cosa o sea por la otra entonces lo que pasa con muchos culturistas que esto la gente que ha visto el culturismo ya ha pasado mucho antes cuando claro una persona mide un 80 y pesa 150 kilos tienes un problema de sobrepeso sea el sobrepeso que sea entonces en este caso yo creo que ahora rondará 125 130 creo que rondaba no sé algo así no tengo ni idea porque tampoco sigo mucho su contenido pero es que al final pesas tanto que tu cuerpo tiene unas aparte de que hay una obstrucción que es lo que dice Yelchuk y de hecho serán apneas tu cuerpo tiene una demanda de oxígeno altísima y tienes que llegar y es complicado pero es un problema muy grave que tú te cueste hablar porque ya es un esfuerzo alto eso significa que tu cuerpo está en un estado en el que la demanda de oxígeno no está llegando a ser suplida como debe ser y es un problema muy grave de hecho por ejemplo es muy conocido el caso de Dijol que es un ex campeón de Strongman muy conocido de Gran Bretaña que tenía que dormir con mascarilla de oxígeno porque pesaba tanto que si no a la noche se ahogaba entonces tenía que dormir con la mascarilla estábamos hablando de una persona que pesaba casi 200 kilos es otro nivel y que no era excesivamente alto no es excesivamente alto no es excesivamente alto era el tío Dijol lo que pasa es que la montaña media 2,8 creo y Dijol ya media 1,90 o una cosa así lo que pasa es que la montaña era muy grande pero también era muy alto Dijol creo que mide 1,80 y largo si llega a 1,90 en uno de sus campeonatos ya sabes que pide una aspirina porque sentía que iba a haber un infarto el levantamiento de Dijol ese que fue un récord en su momento es espectacular y estuvo a punto de morir dicen por causas médicas yo no sé cuáles son los rumores son esos por la presión además tuvo un sangrado también ¿no tuvo sangrado? creo que sangró los sangrados son normales porque de hecho tú piensas que al final lo que pasa es que tu presión aumenta tanto al final tus músculos se contraen eso hace que los vasos sanguíneos estás grabando ¿no? sí ¿qué es lo que suena que parece que se corta la cámara? no tengo ni idea igual hay es algo del gimnasio eso hace que los vasos sanguíneos se constriñan a la sangre le cuesta más pasar el corazón tiene que hacer mucha más fuerza para que esa sangre pase entonces ¿qué pasa? que llega menos sangre al cerebro y encima la presión que están sufriendo las arterias por las que pasa la sangre es muchísimo mayor entonces ahí hay un riesgo de que pueda pasar algo si eres natural y estás levantando 200 no pero si eres Eddie Hall que pesa 200 kilos y estás levantando 500 pues ya estamos hablando de otra historia imagínate a la montaña en el declinado eso imagínate en el declinado Eddie Hall no hay que mandarle declinado no hay que mandarle declinado pero en la montaña por ejemplo lo que le pasó fue que y esto lo tengo que confirmar pero tuvo un pequeño ictus pero al final tú cuando pesas tanto y hay presiones tan altas en tu cerebro también puede ser que uno de los vasos del cerebro se rompa y de hecho si te fijas hay una parte de la cara que no puede mover ¿quién? en la montaña está hablando como así siempre por un lado sí al final esto es tema de coagulación de sangre es tema lo que habla de la circunstricción al final una persona con digamos una sangre muy fluida muy líquida tiene más riesgo al derrame ¿no? y una persona que tenga una coagulación de sangre un hematoquito más alto tiene más riesgo al trombo ¿no? o sea de todas las opciones no hay una buena no hay una buena y de hecho hay un caso muy conocido hay una anécdota muy conocida y es que en la época de Indurain y así cuando todavía no se perseguía tanto el tema del dopaje se decía que se metían tantas al final tú piensas que la sangre tiene una capacidad limitada de transportar oxígeno hay unos transportadores que es el EPO famoso tú lo puedes meter de forma exógena ellos se lo metían de forma exógena para poder transportar más oxígeno y tener un rendimiento mejor se metían tanto y la sangre era tan espesa que si las pulsaciones bajaban por debajo de X grado les podía dar un infarto claro cuando estás tan tan entrenado a nivel aeróbico tú puedes tener pulsaciones muy bajas a la noche de hecho hay registros de 30 y locuras así 30 pulsaciones por minuto y 25 también o sea es bajísimo ¿qué pasa? que tu sangre es tan espesa que si baja demasiado no puede fluir bien y ellos tenían un pulsómetro y si les bajaba a la noche por debajo de X tenían que levantarse a hacer un poco de bici para que volveran a ponerse en marcha aquello porque si no podían tener un infarto pero un pulsómetro que sonaba para despertarles claro y de hecho hay casos de ciclistas que han muerto en la cama simplemente porque la sangre era tan espesa que no se despertaron y chao pescado y luego hacían como transfusiones de su propia sangre ¿no? claro porque esa era la sangre limpia al final la sangre tiene capacidad de transportar pero eso se considera opaje es opaje pero en realidad si lo piensas andas jugando un poquito con tu sangre sacándola metiéndole tal pero estás jugando pero estás jugando con tus elementos innatos intrínsecos no porque si tus elementos fueran innatos no tenías que cambiarte la sangre ¿con tu propia sangre? si tú la sacas y la metes a tu conveniencia no porque tu sangre actual tiene una capacidad si la cambias estás aumentando la capacidad pero estás jugando todo el rato con tus elementos no porque son elementos nuevos pero es tu propia sangre la gente hace transfusiones yo veo un vacío legal yo veo un vacío legal porque al final todo es una transfusión porque estás aumentando tu capacidad porque tu capacidad sería otra si no la hicieras pero eres nati porque estás jugando con tu sangre yo no estoy de acuerdo es un radical de la hostia yo sí yo con el opaje soy o sea a este punto hemos llegado no puedes jugar con tu propia sangre y te estamos diciéndote que cuando hay olimpiadas y así se entra en la villa olímpica por la fuerza a hacer revisiones porque obviamente se ha pillado a esquiadores a ciclistas y tal con bolsas de sangre en su habitación de hotel para hacer esas transfusiones alegar que eres de Transilvania no hostia bolsas de sangre es que los pisos lo que decía el tema del oxígeno fíjate es un poco lo que decía que al final cuando tienes esa presión torácica al final el diafragma tampoco puede funcionar de la misma manera la respiración es más corta y más rápida claro hay un nivel de dióxido más alto que de oxígeno entonces todo eso se suma y el dióxido evidentemente te entorpece te entorpece cognitivamente entonces se junta un poquito todo te puede afectar a más funciones incluso entonces es como una especie de cuadro para mí yo creo que es el motivo más común que se suele dar en culturistas el tema del peso sin duda puede haber otros factores evidentemente lo que tú decías es que hay culturistas que no afectan de manera o hay culturistas que quizá trabajan un poquito más esa parte heroica puede haber muchas raíces puede haber un tema cardíaco también un problema cardíaco que afecte directamente a la respiración pero lo más común que suele ser en este caso suele ser el sobrepeso tanto el tema respiratorio evidentemente como las apneas que lo que decía antes que era la neobstructiva que era la más común que era la que hace que se relaje los músculos de la garganta y en este caso luego decía que era la central del sueño que era la menos común que es que el cerebro de forma errónea o no manda las órdenes correctas a los músculos respiratorios y luego hay gente que tiene los dos tipos de apnea pero lo más común es sobrepeso y apnea obstructiva hay gente con sobrepeso y el sobrepeso es sobrepeso lo que pasa que nosotros vemos como sobrepeso evidentemente solamente el tejido de deposo pero un sobrepeso es aquel que está de alguna forma que no te permite que tu cuerpo funcione en una forma digamos armoniosa porque al final si tú pesas 130 kilos aunque sea de músculo tu cuerpo no va a funcionar de una forma armoniosa ese corazón tiene que trabajar para 130 kilos pero incluso puede ser más demandante si es sobrepeso vía músculo claro al final más sangre evidentemente y de hecho el corazón también se hipertrofia y puede llegar a ser un problema porque un corazón que tienes demasiado grande que de hecho también se da sobre todo en personas que hacen resistencia tú puedes tener un problema muy grande porque pierde una serie de capacidades que tiene que tener el corazón y de hecho otro problema de los anabolizantes es que también anabolizan el corazón que es un órgano que no te interesa tener demasiado grande y vamos es que realmente no está bien pensado el ¿suena algo? es mío es mío ahora que es el tema cardíaco el corazón puede hipertrofiarse por sobresfuerzo porque le cuesta trabajar o sea un corazón que le cuesta trabajar tiene que hacer más esfuerzo por tanto se puede hipertrofiar también pero que le cuesta trabajar no que el cuerpo de alguna forma necesite mucha sangre muchas veces porque le cuesta porque hay un problema obstructivo entonces el corazón puede sufrir una hipertrofia también entonces en este caso el que hablamos de llevar en Pradels yo creo que es un tema de sobrepeso no sé que tenga un problema que todos desconocemos pero lo que dice aciérdame es verdad que claro hay gente que bueno que son culturistas y que respiran mejor pero una cosa por favor quiero hacer un matiz esto a ver si lo que hablaba ante un esfuerzo sometemos el corazón a esa hipertrofia innecesaria en muchos casos una forma de evitar eso y que el corazón vuelva a su posición normal a su trabajo normal pese antes el aeróbico después del entrenamiento de pesas un aeróbico como siempre digo moderado un aeróbico suave eso va a permitir que el corazón vuelva a su función cardíaca tanto sistórica como diastórica de una forma mucho más armoniosa la palabra armoniosa hay gente que se esconde me encanta pero si todo funciona en armonía entonces el hacer un poquito de aeróbico a modo terapéutico después del entrenamiento de pesas es magia a nivel vascular magia para todo el tema cardiorrespiratorio y a nivel vascular de hecho se sugiere que el aeróbico intenso es necesario o sea que llegaran intereses altas y a frecuencias ostras esto es nuevo esto no había pasado a ninguno y a frecuencias altas de bombeo es importante para mantener una buena función cardíaca yo creo que una asignatura pendiente es esa que la gente conciba lo de puedes estar en fase de volumen y hacer cardio sobre todo de manera moderada que si hay una asociación muy directa cardio satanás anti ganancia anti anabolismo podríamos decir es como no a ver por dios que lo que vas a gastar en 20 minutos de bicicleta lo metes en un minuto comiendo de nada en una onza de chocolate ya si si cuál es el drama por ser superávit eso yo siempre parece que romantizo las cosas pero todo el tema todo lo que habla del tema vascular el aeróbico ese aeróbico sutil después del entrenamiento para limpiar un poquito esos residuos que dejamos de ácido láctico para mejorar donde va la sangre va la vida y donde va la sangre va el oxígeno y van los nutrientes la quema de grasas a través de la oxidación y la oxidación en una quema de grasa no se produce si no hay oxígeno de por medio ¿dónde quemamos grasa? ¿dónde va la sangre? ¿por qué el tejido de hiposo es más difícil? hay que quitarlo porque el pisante es el pez que se muerde la cola es como la carne una carne de ternera la parte blanca esa parte grasa es blanca precisamente porque no ayuda la sangre la sangre es área que recorre a nuestro cuerpo y una forma de conseguirlo precisamente es esa si yo tengo la capacidad de entrenar haciendo pesas con esa conexión neuromuscular hoy me toca por ejemplo pectoral o me toca brazo y esa conexión tan bonita de conectarte con lo que estás trabajando no solamente porque no tenemos la congestión sino lo notamos en el trabajo en esa concentración y luego tengo la capacidad de que toda mi sangre vaya a fluir por mi cuerpo después de un entrenamiento y que armonice todo mi sistema o sea todo mi sistema cardiovascular y evidentemente a nivel cardíaco hostia no es que no te lo estoy vendiendo que a mi no me va a dar nada pero es que es magia es maravilloso hacer un poquito ejercicio de aeróbico otra cosa que puede suceder es que en esos procesos en los que tienen el aeróbico tan vetado porque están unos déficit brutales precisamente es que igual dejen de hacer aeróbico y eso les afecta de forma directa o sea hay culturistas que el aeróbico lo tienen digamos siempre en su corazón por decirlo así pero hay gente que bueno que hay culturistas que el aeróbico lo tocan con cuentagotas y eso evidentemente afecta vale vamos a pasar vamos a aislar y vamos a aprovechar que hemos sacado el tema de Joan para sacar algo un poquito más salseante si nos importa salseante si un poquito que es noticia actual que ha habido una gran polémica porque nos sacó a Jordi Joan antes se le veía en vídeos tenía como cierta relación cierta amistad con Jordi Jordi Benjure y el otro día hizo como una pequeña crónica de un campeonato de culturismo donde ganó precisamente en la categoría más pesada y no lo sacó tenían un programa juntos además no lo han hecho público no, pero tenían un programa juntos ellos no tenían un programa sí, sí un programa no han tenido problema sí, sí, sí no lo han hecho público el motivo de la ruptura pero obviamente la gente se ha dado cuenta de que hubo una ruptura y la gente se la tiró al cuello por no sacarle ¿qué opináis vosotros? Joan es libre obviamente pero no sacó en su canal sacó la ojo es que comió frutos secos hizo una pequeña crónica del campeonato y omitió la parte donde salía él entonces la gente se la tiró al cuello diciendo a ver, diferencias aparte que te costaba una pequeña mención y ser un poco profesional y sacar pues lo que es todo el campeonato yo opino que a ver hubiese sido un gesto que le honra yo creo que sí que no tiene ninguna obligación creo que todos somos bastante adultos como para darnos cuenta de que obligación no tiene ninguna pero sí que es verdad que quizás le honraba esa pequeña mención ¿no? y dejar de lado esas pequeñas rencillas o lo que sea a ver, yo creo que en el mundo empresarial sobre todo y en el placer del fitness porque el resto del mundo de empresa no lo conozco sí que hay como muchísimo ego es decir hay muchos gestos de honradez que no se están haciendo porque yo los veo y a mí me lo han hecho y decir jo pues que te costaba hacer esto ¿sabes? que igual está fuera de tu proyecto igual no te aporta nada a ti directamente pero por nuestro pasado en común pues podrías hacerlo sí que se echa un poco de menos en el fitness esa generosidad como decir oye mira pues yo creo que voy a hacerte un favor porque eres una persona de mi pasado que me ha aportado mucho y no quiero que desaparezcas eso me hace pensar que yo no conozco a Joan ni a Jordi pero me hace pensar que igual sí que ha habido algún problema entre ellos y que ha querido omitirlo o directamente pues que no le aportaba su proyecto y ha decidido no sacarlo que puede ser también muchas veces por ejemplo yo no menciono personas de mi pasado porque podrían entrar en conflicto con mis intereses entonces en ese caso no lo hago pero muchas veces que no me supone ningún conflicto lo hago por hacer el favor entonces igual sí que ha habido algún conflicto entre ellos o igual es que a Joan no le interesaba no lo sé bueno por cierto me deben mucho dinero porque uno para mandar es gente a comprar sus cinturones así que chicos dame un código de descuento pero de Joan o de no lo sé la marca es de los dos ¿no? a día de hoy no lo sé si ha habido ahí bifurcación o lo que sea pues me tenéis que dar un código de descuento a ver yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay mucho ego en las redes sociales y además en el nicho fitness yo creo que es ya como un por dos ¿no? quiere decir al final un poco esa el culturista y no lo digo de manera despectiva pero normalmente hay un perfil un poco ególatra que no lo digo de manera despectiva que yo soy el primero que estoy muy centrado en cambiar mi vida y muchas veces pues puedo parecer un egoísta porque voy a lo mío yo al final creo que tampoco está mal eso siempre y cuando no sé yo creo que el ego es un arma de doble filo yo creo que bien llevado para mí es una herramienta positiva y empieza a ser negativa en el momento que te crees más que la gente en el momento que ya miras con superiadas a la gente pero yo creo que un poquito de ego un poquito de amor propio siempre va a ser positivo yo creo que todos tenemos ego está claro en menor o mayor grado todos tenemos ego no es como el narciso era el que se miraba al agua y que se gustaba tanto que se termine muriendo de amor propio ¿no? hay que tener amor propio en el caso este que hablas de de Joan bueno sí que es cierto que al final le dignifica un poco el haberle sacado porque tampoco le conlleva nada entonces es como que ha dejado más latente que ha habido un problema más que por el ego pero las redes sociales son ego esa sí es una realidad estamos mostrando sobre todo cuando hablas del fitness al final es nuestro cuerpo el ego está relacionado con todo o sea con el físico y con lo material el que yo muestre en mi coche es ego también lo que pasa que es como algo mucho más visible mucho más latente cuando va relacionado con nuestro cuerpo y nuestro cuerpo al final como digo es igual que el dinero se puede perder nuestro cuerpo es plástico puede cambiar por cualquier motivo puede cambiar por una enfermedad puede cambiar por cualquier cosa entonces lo único que va a quedar es lo que hay dentro lo que tú has podido aportar por eso yo que si lo que aportas solamente es imagen en el momento que tu imagen se vaya vas a desaparecer de las redes sociales porque no va a haber nada que ofrecer si tú puedes ofrecer algo más aparte de una imagen que ayudar a los demás digamos entonces ahí hay que pensar Joan está ayudando a los demás o Joan está dicen que bueno que ahora está ayudando al culturismo lo hace por el culturismo pero es una consecuencia es de manera colateral eso es lo hace por el culturismo no lo hace por él mismo pero bueno es una realidad pero claro evidentemente como lo que hacemos todos pero está ofreciendo algo está ofreciendo algo a la gente realmente está ayudando el momento que la imagen de Joan que esta imagen desaparezca pues se acabó entonces yo creo que como digo todos tenemos ego en redes sociales más pero somos seres plásticos tío que en el momento que esto se vaya por cualquier motivo externo se va todo al traste tío entonces yo en el caso de Joan o lo que estabas comentando del tema de Jordi yo no creo que ha sido yo creo que ha sido simplemente el que ha querido dejar la gente que bueno que él ya no forma parte de su vida y lo que pasa que cuando una persona está en lo alto como está ahora mismo Joan es mirado con lupa cualquier cosa que haga va a ser machacado pero sí sí que es cierto que hubiera ganado muchos puntos si lo hubiera sacado ¿creéis que se está perdiendo humanidad con el tema de las redes sociales? ¿creéis que cada vez las personas son más frías? por lo menos yo por ejemplo esto lo estaba hablando el otro día con una amiga y yo creo que se están perdiendo ciertas habilidades sociales porque antes cuando no había redes sociales si a ti te gustaba la tía del gimnasio o te acercabas a hablar con ella o o como lo hacías y la única manera de comunicarte era con un SMS de pago y tenías que conseguir el teléfono o sea tenías que pedir ahora a la gente le gusta eso oye con un Instagram de esa y la buscas y la mandas un fuegote ¿no? un fuegote hablando con la amiga yo creo que nos estamos viendo un poco más fríos en el trato directo es que es un catálogo porque la red social al final como socializas ya es como que cubres esa faceta ya no tienes tanta necesidad de ese trato directo porque ya va ya hablo con mucha gente si bueno es por el móvil va pero ya ya me entretienen bueno yo me toqué en 5 minutos chicos por eso os he querido cortar porque si queréis si hay alguna cosa que quieras tratar en particular o así dime vale la próxima vez avísame que te tienes que ir y vengo antes ya no no si es que pensaba que ibas a llegar 5 y que ibas a llegar 5 y te he dicho un par de horas me daba tiempo pero es que además empezaba a las 6 menos 5 tío entonces culpa mía también pensar que iba a ser todo un zorrete es el Iker Casillas este la ha convocado a la selección después de 3 o 4 años que está retirado no pasa nada bueno y el osito no ha venido ha dejado el libro y se pira así por todo ha venido hace la promo y va a casa ala y lo peor de todo es que venderá libros ahora si los compráis será un placer como hacer la del humo ahí en una entrevista venga chicos despídanse muchas gracias por la participación muchas gracias por el libro y espero que si queda más que a lo guapo quedan las redes sociales y todo y que he hecho a esa smr todo el mundo lo dice venga ala pásalo bien con la familia para otra vez lo que sea aquí estoy vale y ya no es que te verás que me voy porque mi novia si no me venga tío no te preocupes chao chao